La Virgen se está peinando, entra cortina y cortina, sus cabellos son de oro, y en el peine de traca fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Jo, 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 que tengan una feliz fiesta para todos. Y mucha felicidad, mucha paz, mucho amor para todos y un mejor comienzo de año para todo Tucumán y toda la Argentina. Sí, me gustaría que sea como antes o que la gente se relaje y piense solamente en disfrutar, en pasar algo bien con su familia. Tratemos de aprovechar este día para volver a unirnos, para cerrar un poquito la grieta, para empezar a dejar de postar un poco en redes y llamarse a la acción, a ayudar. El deseo que yo pido, le pido a Dios que sea un gobierno mejore, que se componga y que tengamos trabajo todo y salud, es necesario, salud y trabajo. Una feliz fiesta para todo el pueblo de Tucumán y que venga un venturoso año 2020.